Vale, esto se lo han inventado, esta parte, pero bueno, han dado su toque a la historia. Batman. ¿Eh? Esto es nuevo. Lo tengo todo. Me parece bien. Otro reto. No, eso no puede ser bueno. No. Esto del metro extraño no era más adelante, yo diría que sí, pero bueno. No, no, no. No hay viaje. Vaya por una ficha a la estación. Una ficha. Ah, está aquí flotando. Entendido. Oh, vale. Señor, le veo conducir. ¿Tiene un teléfono aquí? Aquí no hay teléfono. Está en el último vagón. ¿El último vagón? ¿Este no es el único vagón? Me veía que sí, pero es como un fallo en Matrix. La clásica. La clásica. Me la ha jugado saltando a lo loco, ¿eh? Yo tengo que ir a Guavas con Lake. Operador, sácame de una vez de aquí. Neo, tío, no podíamos verte en la pantalla. Ya, ya, sácame de aquí, listo. Te conseguiré una línea segura en... ¿Dónde demonios estás? ¿Qué? Estoy en un vagón de metro. ¿Por qué? ¿No me ves? Ahí está. ¡Oh, qué mal! Ese código está casi totalmente corrupto. Vale, estás atascado en un bucle. ¿Cómo se sale? Un segundo. Bien, allá vamos. Debería haber un freno de emergencia en alguna parte del tren. Pero... Pero el vagón podría estar cabeza abajo. ¿Esto tiene sentido para ti? No, pero ahora no me sorprendería. Tendrás que tirar del freno cuando el tren esté hacia arriba y entrando en la estación adecuada. La salida de Balboa te dejará cerca de la línea. Bájate allí. Vale, gracias. ¿Dónde hay que ir a Guavas con Lake? No me inventes salidas, ¿eh? A ver, el freno mano, ¿dónde está? Estación de Balboa. Cuidado al bajar. Estoy mirando la pared y no puedo bajar por aquí. Yo me tengo que poner el vagón derecho. Espera. Y una vuelta más. ¿Dónde va a crear la orden? ¿Dónde va a crear la orden? ¿Dónde va a crear la orden? Gracias. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Operador Vale, ya me he bajado de este tren de locos ¿Dónde estoy ahora? Ya te tengo Estás en una estación de metro entre... ¡Qué mierda! Han sellado el área Genial Señor Anderson Se está convirtiendo en una especie de incordio Señor Anderson Ha pasado por un infierno para llegar aquí Chicos, no le defraudemos Este hombre ha matado hoy a más de una docena de sus camaradas Ocúpense de él Adecuadamente Esto cada vez se pone mejor Más de una docena, dice ¡Vayas! ¡Me dejes de pegarme! ¿Por qué no estoy disparando? No tengo armas en las manos Que soy Neo ¡Por qué no! ¡No tengo armas en las cosas! ¡Señor de gas y, por lo que no estoy tenemos en las manos! ¡Vamos! ¡A�! roffen 거예요 ¡Itál es la mayoría! ¡Ey tuRoomba! ¡Suscríbete al canal! 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 Es rabia, tío Ya había conseguido todo ¿Puedes apuntar a este de aquí? ¿Lo tienes al lado? No, si me tira Y al otro lado Mierda Es infinito Porque siempre hay un payaso de estos Dando por saco No, 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 no Que no me dice Cómo hacerlo, tío He subido el tren sin querer Creo que sí El tren se ha detenido Vamos a proceder a capturar al objetivo He tenido que irme a huevas con Lake Pesado Aguabas 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 Centinelas Tan que carga el PM Pero qué Qué hace Es mi teléfono Sácame de aquí de una puta vez No podemos usarlo hasta que salga Lo conseguirá Aguabas Tienes que moverte, Neo Nunca lo conseguirá No, del todo Cuidado No puede huir de nosotros ¿Será por aquella señal que pone Neo en grande? ¿Qué? Es capo, 100% Hoy que cazó mi video Aparte, señora Ahí va He metido un cuchillo, eh, que nos conocemos Ahí está ¡Flegi! Estoy flipado aquí ¡Ah! ¡Estoy en paz! Tercera planta, habitación 303 ¡Hoy! Tercera, ha dicho Hasta la primera Buenísima Vale, puedes hacerlo bien ahora Gracias Que llego El oráculo me avisó que me enamoraría Y que ese hombre El que yo amara sería el elegido Adiós, señor Anderson Lo entiendes No puede ser No puedes estar muerto Te amo Y ahora, levántate Es el elegido El elegido Lo llevo diciendo todo el rato Ya puedo esquivar balas Digo, parar balas, ¿verdad? Y tener balas Lanza los objetos ¿Qué te ha parecido? He salido desperdigado un poco, eh El objetivo ¿Qué te ha parecido? Quien Ese En La Hamos Hamos Quien 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 Uno menos. Son inmortales, por cierto. Voy a cargarme los policías que van apareciendo, porque si no... No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.